¡Ecuador! 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 ¡Viva el ministro! ¡Viva! Ecuador, que se la ha oído y se la ha notado mucho, como país socio invitado y socio de honor de Fitur 2024, y bueno, y ahora para darles una sorpresa, convirtió un realizador que decide cuál es el país que ha hecho el stand más significativo y que se merece un premio en esta edición de 2014, y el premio ha sido para Ecuador. ¡Ecuador! 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 Amigos de Fitur y toda la comunidad española, miren todas estas caras maravillosas que me están acopiando en este momento, y... Y... ¡Ecuador! 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 Voy a ser bastante corto porque no creo que vaya a poder terminar palabras largas, pero los momentos de nuestro país han sido bastante difíciles, Y desde que arrancamos a hablar con IFEMA y con FITUR, que fue hace un año y medio más o menos para lograr este momento, hemos pasado muerte cruzada, inestabilidad política, fenómenos naturales y ahora una de las guerras más importantes o uno de los momentos más importantes para la historia del Ecuador. Y tener estos reconocimientos es una validación, no el trabajo del Ministerio de Turismo, es una validación del trabajo de toda esta gente maravillosa. Tenemos empresarios, microemprendedores, empresarios grandes que se han unido también con el sector productivo, excelentes cocineros que están atrás de la barra. Que aquí estamos todos unidos con una sola bandera que es nuestro país, Ecuador, y que juntos lo vamos a sacar adelante. Muchísimas gracias por todo el cariño y amor y trabajo que le ponen a esta industria. Vamos a sacar al Ecuador adelante juntos. Gracias. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Diploma! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, Ecuador! ¡Que viva Ecuador! ¡Viva!